Continuamos con nuestro curso Estrategia de Comunicación y hoy vamos a hablar del Briefing. El Briefing es el elemento que se centra entre una parte inicial donde el anunciante tiene que tener muy bien definida su estrategia de marketing en base a su investigación, su conocimiento del mercado y su reflexión estratégica previa y entre todo el trabajo que seguramente desde una empresa especialista en el ámbito de comunicación vaya a desarrollar con el plan creativo y el plan de comunicación. Hablemos por lo tanto del Briefing, un documento indispensable para cualquier estrategia. Cuando hablamos del Briefing simplemente vamos a hablar de ese documento en el que el anunciante debe presentar toda la información indispensable, necesaria, relevante y estratégica para que luego los especialistas en desarrollar el plan creativo y el plan de medio puedan hacer una buena propuesta y un buen trabajo que garantice en la medida de lo posible la consecución de los objetivos. Y además todo ello en una hoja, no nos olvidemos, tiene que ser un documento breve, de ahí su nombre. Si intentamos sintetizar a qué preguntas debe dar respuesta al Briefing, aquí tenemos las principales. ¿A quién? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuándo? Y luego también hay un par de preguntas, cómo y dónde, que aunque son trabajo más propiamente dirigido por parte de los especialistas creativos y de plan de medios, seguramente a veces el anunciante con sus ideas previas, su experiencia, etcétera, podría dar incluso alguna pequeña indicación. Pero las preguntas claves son esas. ¿A quién queremos dirigir la comunicación? ¿Para qué? Es decir, ¿qué objetivos queremos alcanzar? ¿Cuál es el mensaje que como empresa queremos transmitir? ¿Cuáles son los momentos relevantes en el que esa comunicación tiene que dar su impacto más importante? Y por lo tanto también, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir en ese presupuesto de publicidad o de comunicación? Bien, vamos por partes. Vamos a hablar poco a poco de todos estos elementos que tienen que formar parte de este Briefing, de que guardemos ese documento breve hecho por el anunciante para que luego los especialistas puedan seguir trabajando. Empecemos por lo que llamamos antecedentes. En definitiva es poner en limpio y de una forma muy sintética, muy breve, muy clara y muy concisa, cuál es la estrategia de marketing que persigue el anunciante, el reto que está buscando, la oportunidad de las que se quiere aprovechar, a veces el problema que debe resolver, es decir, cuál es la estrategia de marketing, el reto de marketing estratégico más importante que tiene el anunciante para el cual la comunicación, como el resto de herramientas del Marketing Mix, ha de ayudar. Por eso hay una primera parte de reflexión estratégica. Recordemos, lo veíamos en otra unidad, que el plan de comunicación siempre tiene que servir al plan de marketing estratégico de la empresa y hay que empezar por ahí y conviene recordarlo. En segundo lugar, toda la información sobre el producto o sobre la marca que seamos capaces de sintetizar para dar también mayores pautas de trabajo y mejores pautas de trabajo a los expertos en comunicación son indispensables. Y fundamentalmente, todo aquello que sirva para establecer cuál es la diferenciación más clara de nuestro producto, cómo nos queremos, por lo tanto, posicionar en la mente de nuestras audiencias, de nuestros públicos objetivos, de aquellas personas a las que queremos transmitir algo. Y hay que pensar desde el punto de vista del consumidor, posicionamiento, cómo queremos que nos perciban, no solamente en qué somos diferentes, sino además cómo vamos a trabajar para estar así posicionados. A partir de ahí, por lo tanto, nos tenemos que hacer esa pregunta, cómo estamos posicionados en el mercado y cómo queremos estarlo. La comunicación, como es lógico, en todo este ámbito, tiene mucho que hacer y mucho que decir. Pero es labor del anunciante hacer esa reflexión y compartirla con la agencia de comunicación con la que vaya a trabajar. En clase siempre digo, si no tenemos muy claro cómo definir este concepto, vamos a hacernos una pregunta clave. ¿Por qué alguna persona nos compraría? ¿Por qué alguien de nuestros públicos objetivos va a decir que sí a nuestra oferta? ¿Por qué alguien nos va a comprar de un zapato estupendo, precioso, imprimido en 3D? Sector que está hoy en auge, por ejemplo. Podemos pensar por qué es nuevo, por qué es innovador. Bueno, para algunos segmentos sí y para otros no. Y eso lo tenemos que tener claro y lo tenemos que incorporar en este documento inicial de trabajo, como es el briefing. Siguiente aspecto fundamental, ya lo estoy nombrando en varias ocasiones, el público objetivo. Hablábamos y dedicábamos una unidad precisamente para hablar de la importancia de definir bien a quién comunicar. Eso lo tenemos que incorporar aquí, en este momento, en el briefing. Hay que delimitar de la mejor manera posible el destinatario de nuestra campaña o de nuestra estrategia de comunicación. Desde un punto de vista amplio hasta un punto de vista más específico posible con todo el ámbito de las motivaciones. Hoy hablar de segmentos no resulta suficiente. Hablamos más de nichos y de nichos cualificados. Aquellas personas que formen parte de estos grupos en los cuales podemos trabajar ese posicionamiento que acabamos de definir en el punto anterior. Hemos de recordar que dentro del concepto consumidor muchas veces hay muchos roles. ¿A cuál de ellos nos queremos dirigir? No siempre son los mismos. Fundamental, los insights, las motivaciones más profundas que mueven a la compra o que mueven a la no compra. Tenemos que trabajar e interiorizarlas dentro del plan de comunicación y es el momento de centrarlas y de concretarlas. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el perfil tecnológico del consumidor hoy en día no lo podemos obviar. Y como es lógico en un plan de comunicación, todo esto lo tendremos que cuadradicar y casar con el alcance, con las audiencias que cada medio pueda tener. Por lo tanto, todo aquello que hablábamos del público objetivo en la anterior unidad didáctica lo tenemos que sintetizar e incorporar en este momento. No se puede hablar de un briefing, de un plan de comunicación sin hablar de objetivos. Y normalmente en un briefing completo hablamos de objetivo de marketing, objetivos de marketing vinculados a estrategia y a negocio. Podríamos sintetizarlo de esa manera y objetivos propios de nuestro plan de comunicación, lo que denominamos objetivos de comunicación, que como es obvio tienen que ser muy coherentes y trabajar en el mismo sentido. De nuevo una pregunta que nos intente ayudar a responder a esta definición de objetivos. Con esta campaña, con este plan de comunicación, ¿qué queremos que piense, que siente o que haga el consumidor? Y quizás ahí tenemos una clave para definir muy bien nuestros objetivos. Podemos querer, por supuesto, que nos compre el producto, pero podemos querer que nos lo recomiende, podemos querer que lo pruebe, podemos querer que se registre una base de datos. Son muchas las cosas que podemos estar buscando en un plan de comunicación. Y ahí también tenemos que tenerlo muy claro, muy concreto y hablar siempre de objetivos que reúnan. Recordad estas características que ya son muy comunes y muy habituales en cualquier plan cuando hablamos de objetivos. Los objetivos deben ser smart, deben ser concretos, específicos, deben ser medibles. Si no podemos medir cómo sabemos si hemos trabajado bien o mal, deben ser alcanzables, deben ser relevantes. Ojo para el consumidor, por encima de todo, y deben estar acotados en el tiempo. No podemos olvidarlo. El briefing también debe hablar del mensaje. ¿Qué queremos decirle a nuestro público? Ahí tenemos el eje estratégico de comunicación, lo que a veces llamamos también más popularmente el argumento principal de venta. Y ahí pongo, y os recuerdo, no podemos olvidarnos del posicionamiento, el argumento de venta. Si lo hacemos bien, debe ser coherente con ese posicionamiento que acabamos de definir como línea estratégica de diferenciación en nuestros mercados. En este blog, que os recomiendo también seguir, bienpensado.com, su autor habla de que los mensajes publicitarios efectivos deben reunir estas cinco características. Y he querido resaltarlas en la presentación de hoy. Debe ser claro, debe ser conciso, focalizado, directo y creíble. Conseguir eso es un buen reto para definir un buen mensaje. Y por último, teniendo en cuenta en cuanto al mensaje en el contexto que estamos hoy, del que hablábamos, que los mercados son conversaciones, no basta con impactar en mensajes muy cortitos, puntuales, corto plazo, sino que hoy hablamos de algo más, como son los contenidos. Hay que dejar atrás avisos, para establecer conversaciones. Cómprame, cómprame, cómprame. Eso hoy en día no es la forma de enfocar el mensaje publicitario. Y por eso, trabajar desde el principio una buena estrategia de contenidos, coherente con nuestra marca, con el posicionamiento que queremos alcanzar, con lo que están haciendo nuestros consumidores, puede ser fundamental. Reflexionemos sobre ello. Y para muestra un ejemplo, que a mí me gusta también, una campaña reciente de Decathlon, en la que no simplemente nos dicen ven a mi tienda que tengo tal producto a tal precio, un producto ancho, que como es lógico también lo utiliza en comunicación, sino por ejemplo, esta campaña que hizo, enfocada a todas aquellas personas para las cuales hacer ejercicio, correr, hacer running, etc. era mucho más que un deporte, un estilo de vida, y les permitía alcanzar muchas cosas más en la vida. Os recomiendo y os sugiero que le echéis un vistacillo a esta campaña. Ya vamos acabando con el briefing, pero nos quedan dos elementos fundamentales. El horizonte temporal, cuando queremos comunicar, y eso va a depender, como es lógico, del producto que tengamos delante o servicio. Como no puede ser de otra manera de las fases del proceso de compra de nuestros clientes potenciales, por supuesto, tenemos que analizar bien los momentos de relevancia de contacto con el consumidor, y también es cierto que los medios de comunicación que vayamos a utilizar o los canales de comunicación, bueno, pues afectan también a la definición del horizonte temporal de la campaña. Y una última pregunta, ¿qué debe hacerse el anunciante y recogerla en este briefing? El presupuesto. ¿Cuánto me puedo gastar? Hay que establecer criterios para su cálculo. Hay que recordar que hay que incluir todos los costes, tanto los que podamos estar abonando a una agencia, los de producción, los de contratación e inserción de medios, podemos distinguir entre medios propios, pagados, ganados, y hablaremos de eso más adelante, pero debemos incluir todos los costes asociados a la campaña. Y como siempre, recordad que no simplemente la comunicación es un gasto, sino que seguramente es una inversión, una inversión en nuestro producto, una inversión en nuestra marca, y una inversión en la relación con nuestros clientes. Pues merece la pena destacar desde el principio qué porcentaje de nuestro presupuesto de marketing queremos dedicar a comunicación. Estos son, por lo tanto, todos los puntos. Hemos hecho un repaso rápido de todos los elementos que debe contener un briefing. Todos son importantes, lo debe realizar el anunciante. Por supuesto, en el trabajo conjunto con la agencia va a poder completarlo, consensuarlo, concretarlo de la mejor manera posible, pero es muy importante iniciar cualquier plano, estrategia de comunicación de esta manera. Del briefing del anunciante normalmente surge un trabajo en equipo, si lo hacemos de la mejor manera posible, con la agencia de comunicación para llegar a un consenso que permita al creativo y al planner hacer bien su trabajo. Y este es el recorrido que hemos hecho. Recordemos que estamos en el inicio del plan de comunicación. Hemos hablado del briefing como el punto de partida para un posterior trabajo de lo que hablaremos más adelante, como es el plan de creatividad y el plan de medios. Seguiremos. Gracias. 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 Gracias.